Hola amigas y amigos de Calabozo Lúdico, hoy estamos en un nuevo programa de Rescatando Hoy tenemos a un amigo muy querido, invitado especial, vamos preséntate para que todo el mundo sepa quién eres y cómo te llaman Ya pues yo soy Matías, soy autor de juegos, soy fundador de la SJS que es un grupo de creación e investigación de juegos y eso Matías, autor de juegos, fundador de la Sociedad de Jugadores Serios, todavía se llama así Sí, sí, siempre se va a llamar así Ya, y el nombre viene de Serious Game, viene de ahí o tiene otra lógica No, si es que el nombre como tal salió mucho antes de que yo conociera juegos de mesa modernos inclusive Y más o menos por ahí por el 2014, con el Benja que es como con el que inventamos el asunto Se nos ocurrió que, bueno desde siempre, dándole la importancia al juego que se merece la sociedad Entonces, siempre nos causó esa cosa como media extraña que tienen los adultos de relegar el juego A una situación no productiva, a una situación poco, digamos, infantil Y nos llamaba la atención eso, como rescatar o reposicionar la actitud lúdica o el estado mental lúdico Como le decíamos nosotros en ese tiempo, a personas, digamos, adultas Que en su vida diaria sí siguen jugando Seguimos jugando enseguida ¿Y eso que tú me hablabas con gamificación, por ejemplo? Claro, o sea, el concepto de gamificación siempre lo he sentido más marquetero que otra cosa Más del marketing, claro Cómo hacemos algo entretenido que no era tan entretenido O sea, para mí, en el fondo, para mí, todo tiene mecánicas de juego Estoy medio rayado por eso Pero, ¿pero todo lo que ocurre en el mundo humano es juego? O sea, es que, en el fondo, por ejemplo, este ejemplo siempre lo digo Como cuando se habla de gamificación en la escuela, por ejemplo Yo siento que no es tan preciso el término porque la escuela ya es un lugar gamificado O sea, como el cómo nos sentamos en la distribución de la sala Ya es una mecánica de juego O sea, el plumón en la pizarra es una mecánica de juego El cómo se ubica el profesor ante los alumnos de la vida es una mecánica de juego Como el libro de clases, las notas, ¿cachai? Pero, vamos, yo estoy de acuerdo, pero tengo que preguntarte, loco A ver, a ver ¿Por qué la pizarra, verdad? ¿Por qué el plumón en la pizarra es una mecánica de juego? Por la misma razón que el Roland Rydes es una mecánica de juego Como, en el fondo, es cómo llevo el conocimiento O lo que yo quiero transmitir De otra manera, y de una manera que supongo En los tiempos de que se inventó la pizarra Evidentemente, era lo más moderno y lo más novedoso Y lo más, digamos, lo más llamativo que se podía hacer en ese tiempo Yo creo que lo correcto sería decir ¿Y cuál es el juego ahí? La mejor cosa es que Yo creo que ahí está, digamos, lo que se ha ido cambiando en mi discurso Y es que yo en realidad no hablo de juegos Porque ahora hablo de mecánicas de juegos Entonces, no entro en la trampa como argumental de hablar de juego Porque el juego ya tiene una carga tremenda O sea, yo te puedo decir que una mecánica de juego Es apagar la luz, inclusive Porque podría ser un juego utilizando esa mecánica Entonces, eso me permite a mí poder argumentar Que el mundo adulto, el mundo de las instituciones No es tan distinto al mundo de los niños En el fondo, la actividad humana Seguimos haciendo los precios O sea, básicamente lo que estás tratando de decirme Es que esta experiencia de los niños, por ejemplo Cuando hacen un juego de roles Básicamente es un juego invitando al mundo adulto En la mayoría de las veces, ¿no? Es lo que tú estás rescatando con la idea de que todo es juego Porque en realidad todo es posiblemente llevado a una mecánica de juego No el acto mismo Sino eso se puede convertir en una mecánica de juego O sea, claro, en términos teóricos Podríamos llegar a argumentarlo y profundizarlo mucho más Pero nos tomaría mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Pero en términos concretos Lo que a mí me gusta Y que, de hecho, es como el primer eslogan Que tiene la sociedad de jugadores Es que mediante mecánicas de juego Se puede comunicar intuitivamente el conocimiento Será como nuestro... Intuitivo, vale, vale De hecho, las neurociencias van fallando Que están planteando que en verdad La manera natural del ser humano de aprender es jugarlo Y las otras formas de aprender Han derivado de los sistemas productivos De distintas formas Pero básicamente Jugamos, aprendemos porque jugamos Y es la manera que tenemos Eso es como lo que ustedes tratan de rescatar Dentro de tu sociedad, ¿no? O sea, claro, en el fondo Yo creo que es Devolver placer a la actividad humana En el lugar que debería estar No como... Placer Sí, o sea Como digo algunas veces Como todos queremos que nos paguen por jugar Pues si el asunto es que Empecemos a aceptar que La actividad humana como tal Es lo más importante Para cada ser humano O sea, con qué, por ejemplo Con qué valor ahora un niño podría decir De hecho hay una anécdota De uno de los miembros de la sociedad de jugadores Que es Claudio Lo mando a salud Igual Que él quería ser chofer de micro cuando niño Y de hecho Se subía al micro Y se sentaba al lado del chofer Cortando boletos Porque No sé si en la serena todavía estaba Pero Tenían esa cajita bien particular Con los boletos cortándolo Y tenían un asiento al lado Bueno, él quería ser chofer de micro Pero La sociedad como tal En ningún lugar Podrían hacer realidad ese sueño como tal Como que ya está medianamente hecho Lo que se puede y lo que no se puede hacer Como No sé Yo sueño con una escuela Donde los niños lleguen a jugar Hasta encontrar su juguete favorito Y como diría García Márquez Encontrarlo cuanto antes Y seguir haciéndolo el resto de su vida O sea, siento que esa es la única manera De asegurar una vida plena y feliz Pero vamos Es como Encontrar el juguete O aquello Que te llama como Toda tu Tu iniciativa Toda tu Claro, García Márquez lo dice como el juguete Pero Ahora Nosotros diríamos como No sé Yo hace poco recibí la primera plata Por hacer juegos ¿Cachai? Y fue una sensación Que nos saltamos aparte Con los días del sol negro Claro, un otro juego Los días del sol negro Que ya está a punto de salir Sí, sí Ahí vamos a tener tiempo de hablarlo Yo creo Pero el hecho de haber recibido Esa primera plata Por hacer esto Fue maravilloso O sea, como Yo siento que es lo mismo Que siente cada uno de los seres humanos Que tiene la suerte De poder hacer lo que quiere Así como Yo siento que eso tenemos que comunicarlo O sea Tenemos que ayudar O sea, tenemos que generar las condiciones En los humanos De que encuentren eso Lo más pronto posible Si en el fondo Teníamos profesionales De cada cosa ¿Cachai? No tendríamos Tanto profesional ahí Aislado del placer Porque Decidió Que lo que él tenía que hacer Era solo trabajo Pues no placer Vamos a ver un poquito aquí Los días son negros Ya que estamos en vivo Tú puedes que no veas nada Porque tu computador Creo que no No nos va a aguantar Pero va a quedar grabado Creo No lo tratía así No lo tratía así Y ahí estamos Supuestamente Debe estar yendo ya la pantalla Sí, sí la veo Vamos a colocar acá Los días ¿Esto estaría en vivo igual O esto lo voy a cortar? No, pues todo esto está en vivo Esto sí No lo dije Está en vivo o no Todo es en vivo Todo es a la vez Chuta Yo siempre Nunca he cachado Si es directo Nunca Dale, dale, dale Todo se la va No sé Pero estos son los días El sol negro, ¿no? Sí, esos son los días El sol negro ¿Este juego ¿Cuándo sale, Mate? Mira, los días El sol negro Como producto Como tal No tiene fecha Aún O sea, estamos Porque bueno Las condiciones actuales Está difícil Lo que sí va a estar listo Es el prototipo final Y en el fondo Este juego Más que un producto en sí Lo estamos moviendo Como una experiencia O sea, una vez que el juego Ya esté Con todos sus componentes Definitivos Con la gráfica definitiva Vamos a empezar a moverlo En los colegios Porque bueno Este formato como tal Está ahí Se puede jugar De 3 hasta 45 personas Y está ideado Bueno Para Para el contexto educativo Lo hicimos con la Yuli Para su tesis En el 2018 Ya Han pasado dos años De que empezamos A A trabajar en el juego Y Y bueno Ha tenido Muy buena Muy buena recepción Los estudiantes Terminamos la tesis Lo postulamos Un fondo ahí Del PTE de la Chile Y nos dieron la plata Para hacer lo que estamos Haciendo ahora Que Es que el juego Se vea bonito No tenemos fondos Para producirlo todavía Entonces Vamos a Ya mire Y acá en la sociedad De jugadores serios También tenía este Print and Play Que es Tierra a la Vista Tiene Los Día del Sol Negro Y Tenemos Asesino en serie Asesino en serie Sí Y Nos veo Cocktail Cocktail Tiene una página De propia Parece Cocktail No No tiene Todavía no tiene página El Cocktail Ya Bueno Pero diría Estar por acá pronto Sí Sí Para los que estén viendo Entonces pueden buscar Información En SJS Y en Bajo SIG ¿Ya? Que tiene que ir con Creación e Investigación De Juego Bueno Entonces En la sociedad Jugadores serios Tienen esta idea Por intentar Como Permitir El vivir lúdico Como Como un Un objetivo ¿No? De esta sociedad De este grupo De autores De creadores ¿Ya? Sí O sea Cuando Cuando nosotros Empezamos Ya Hace Harto año Empezamos En esa perspectiva Como O sea Yo Estudio física Y de hecho La idea De estudiar física Tiene que ver con Ser capaz De encontrar Un lenguaje O sea Como Como que el universo Siento que nos está Hablando de alguna manera Y la física Es una de esas maneras Y con el tiempo Descubrí que las mecánicas De juego También lo son Eso es como Eso es lo que a mí Más me entretiene Por encontrar Lo que yo siento La mecánica Más como No sé No sé Por ejemplo En el microbiota Que es parte Del Que da los Juegos científicos Que es un juego Que trabajamos Con el NICO Trabajamos El NICO Es un chiquillo De ahí De la Chile Licenciado en Biología Y con el Trabajamos En el microbiota Nuestro prototipo Está ahí No tiene Fecha de edición Todavía Pero en él Lo que hacemos Es estudiar La interacción De las bacterias Entonces Ese proceso A mí me maravilla O sea La idea del juego Es comunicar Cómo interactúan Las bacterias Y las mecánicas Del juego Lo que hacen Es eso Comunicar Y en este rato Todo el rato Cuando te pregunto Por el juego Por tal cosa Por X cosa Me hablan de mecánica Es como que De hecho Lo que no hemos conocido Y bueno Ambos somos parte De este grupo De autores Que se llama Semilla Lúdica Y todo el rato Estamos tratando De hablar Oye Hablemos de mecánica Oye Conversemos de la mecánica Y hoy Más que nada Quería hablar contigo De mecánica Ya cuando los juegos Tienen un formato físico Ya vamos a poder Revisarlo Poder Deshuesarlo Y todo aquello Pero Hoy Un capítulo mecánico Un capítulo mecánico Vamos al grano Así ¿Qué mecánica te carga? ¿Qué mecánica? Si esto no ¿Qué me carga? No estáis preparados Para esa pregunta Es la magia De la entrevista No, mira Yo creo que No, o sea Puedo decir que no tiene Libretos Así A punto a favor Sí Sí, mira En general Mira Yo O sea La gente que ha jugado conmigo Puede Puede cachar Que en general Yo disfruto mucho Cualquier juego No hay No hay una mecánica En particular Que me desagrade Ni mucho menos De hecho Trato de sacarle Voy para allá Trato de sacarle El máximo provecho A cada cosa Entonces Pero hay algo Que me gusta poco Y son los euros O sea Como No te gusta O no lo disfrutar Mira De hecho Esto es muy Entra mucho En la esencia Ahí ¿Qué estáis sacando ahí? Te estáis metiendo Con este Sí que no Sí ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Es que yo soy jugador De ajedrez de chico Yo aprendí a jugar ajedrez Como a los 5 años Y me metí en el torneo Fui Fui Profesional amateur Tengo el nivel De un niño de 14 Bueno Y Y siento que De ahí en adelante En algún momento Lo dejé Porque tuvimos Un par de Atados emocionales Con los torneos Como que El ambiente es muy competitivo Y De ahí en adelante Fue como que Me hubiese liberado Como que yo necesito Necesito apostar Necesito apostar Necesito estar apostando Ahora Entonces No sé Generalmente En el ajedrez Ahora no me pasa eso O sea Ya dejé de ser bueno Porque cuando juego De repente ya estoy calculando Y digo Ya filo Voy a jugar Y vemos qué pasa Y eso Así no se juega El ajedrez O sea Se puede jugar así Pero no es lo más No perdiste A la larga Jugar con alguien Medianamente serio Y perdiste De hecho Pero no lo disfrutáis tanto Claro Como que necesito Mira Como que Esto ya es bien Bien de como yo diseño En verdad Que No sé Por ejemplo Si nosotros nos encontramos En Argentina En Argentina Miguel Imagínate Estamos ahí En el obelisco De paseo Por separado Y de repente Nos pillamos ahí Te voy a abrazar Con un entusiasmo enorme Porque siento que Situarme en un lugar Tan poco frecuente Es algo que los humanos Festejamos naturalmente O sea Si yo agarro De repente los dados Y los tiro todos Y aparecen Puro uno Cualquiera que haya visto Un evento semejante Va a decir Como Uy Cachai Como que a mí me gusta eso Y los euros No entregan eso Cachai No Es un placer Mucho más Digamos Calculador Por decirlo de alguna manera Sin Sin ¿Estoy diciendo que los calculadores Me gusta el euro? ¿Ah? ¿Estoy diciendo que los calculadores Me gusta el euro? Claro O sea Es que No sé O sea Yo creo que es porque No me quiero hacer responsable Yo creo que Esto tiene que ver con eso Es demasiada responsabilidad ¿Ah? Sí Sí Pero Sí Yo creo que puede Puede tener que ver con eso Pero en general Igual no hay una mecánica Hay algo en la mecánica Hay algo en la mecánica Que Que En tu caso Y en el de muchos jugadores Para que sea lúdico Debe estar en cierta medida Fuera de tu control Eso es lo que me estás tratando de decir Todo el rato O sea La experiencia me tiene que ir asombrando Me tiene que ir Es una emoción ¿Estás ahí? Y yo Igual en un texto de Dolina Yo aprendí que igual Tantas sorpresas no sorprenden También hay que encontrar Como un equilibrio Como Pero vamos Independiente de eso Estoy hablando de emoción Estoy hablando de sorpresa ¿Estás ahí? Vamos Las emociones básicas del juego Son alegría y asombro Son las dos emociones básicas El miedo también puede ser Pero Dentro de las cinco o seis emociones básicas Porque hay disfrutores Esas dos serían las básicas Y Por ejemplo Claro Juegos como el Como el Yatsi El único que tengo O King of Tokyo Están fuertemente centrados En asombro Y es la emoción Que te En psicología Hablamos de De implicancia Como La emoción que te implica Con la experiencia del juego Es Que puedes salirme O no puedes salirme De esta combinación letal Y gano Y eso es como Es lo que te trae ¿No? Claro Claro Mira Yo tengo un juego De hecho Muy Muy Mío Que Para algunos cumpleaños Yo regalo tiras de dados Entonces Si estáis de cumpleaños Voy con el dado Y digo ¿Sabes qué? Te voy a regalar un cinco Y tiro el dado Y es Fabulosa La cantidad de veces Que eso ha pasado De hecho Hay mucha gente Que es testigo de eso Y eso Y obvio que Ha pasado Menos veces De las que O sea Muchas menos veces De las que no ha pasado Pero uno ¿Qué estoy buscando ahora? Ah Sí Estoy escuchando O sea Oye Vení Te regalo un cinco Y sale el cinco Tremendo ¿Te gusta hacer con eso? Sí Me encanta eso Y el cacho El cacho es eso El dúo es eso Es como Sí De hecho Nosotros tenemos una historia Con el dúo Te quería contar Esa historia Cuando estuve en la Chile Estudiando física Por ahí por el 2012 Ahí conocí al Benja De hecho Y nosotros De ahí nace La Sociedad de Jugadores Pero antes La Sociedad de Jugadores Tenía otro nombre Que se llamaba FEDU Que era la Federación De Dudo Universitario Que fue una hueá Que hicimos con nuestros compañeros Así muy místicas Nos inventamos nombres De hecho Ahí aparece Mi seutónimo De Tinta China Había nosotros Mamal ¿Cómo se llamaba otro? Y jugamos ¿Y por qué dejaste De firmar tus juegos Como Tinta China? No sé No sé Pero bueno La cosa es que ¿En qué derivó todo eso? Derivó en que Nosotros empezamos A inventar dados O sea Juegos de dados Y teníamos una mitología Como de que Nosotros éramos federados Y el resto Era como Aspirantes Y ahí En esa facultad Empezó Lo de la Sociedad de Jugadores Es más De hecho En el 2014 A mí me pasa Todo lo contrario Que a ti O sea A mí me pasa Todo lo contrario Y por eso No hacemos juegos juntos Porque Igual los Roland Wright Te están ahí Llamando a poquito No Pasa que No sé A mí me encantó Siempre O sea La primera experiencia Así como Siempre Dudo Cacho Dominó Pero mi abuelo Juego dominó Puta campeón De todos los campeonatos Que iba a dominó El Juan ganaba Entonces Ahí yo aprendí Que Si este Juan gana Siempre es por algo Este Juan no es asalto ¿Cachai? O bueno Este año Una partida de dominó Estaría bueno Pero Cachai Mi abuelo Iba a campeonatos Así regionales Nacionales Y ganaba Entonces Es tan bueno Es asalto Hay algo ahí Y entonces Le empecé a preguntar Sin palabras Empecé a mirar Cómo ganaba El Juan Y Cachai El Juan contaba Los números Había una experiencia Ahí de Que también Promovía asombro O sea Cómo me asombro Con la solución A un problema Que da otro Lo que me trajo A mí del otro tipo De juegos Que es el que no Trataba a ti Cachai Es bacán Porque Cómo hay personas Que experimentan El asombro Por razones distintas Por ejemplo Aquí el Torre Adere El Torre Es un juego Bueno Tú lo cachai Imagina 3D Que tiene 7 puntos De tracción Y muchas veces Tú Decís Es imposible Que alguien conquiste Mi torre Conquiste Estoy haciendo Economía lingüística Y un Juan Viene Y encuentra Un camino Por debajo De una torre De otra Salto Para acá Para allá Y subió Y lo tiene El ajedrez Hay un detalle Que creo que Es bien Rico De mencionarlo Que hace poco No sé si cachaste Que Google Hicieron Esta maquinita Se me olvidó El nombre Ahora Bueno La cosa Que es la maquinita Esta que aprendió A jugar ajedrez Sola Que le ganó A la máquina A la máquina De toda la humanidad Junta Todo el tiempo Sí Alfa 0 Ese era el nombre Entonces La Digamos La moraleja Que hemos aprendido Ahí con el maestro Ajedrez Que es un amigo mío Lo hemos conversado Que es que De alguna u otra manera Por mucho que el ajedrez Fuera un euro Los humanos Tenemos emociones Entonces cuando estáis Calculando Y de repente Calculáis Y veis una jugada Decís No esta wea No la hago ni cagando Y quedaste ahí Hasta ahí llegó Otro análisis Entonces Alfa 0 No juega así De repente Alfa 0 Sacrificas piezas Por conceptos Como Oye Y la partida Cuando le ganan La partida Cuando le ganan Es un festival De sacrificios Ponga La viste Y de repente Tuve ahí Y de hecho Pero la viste ¿No? Palabras del maestro Igual Dijo así como Es como que Estuviésemos aprendiendo A coraje Desde de nuevo Pero que Es que es brutal Sí Son como No sé cómo explicarlo bien Pero es como que Lo hubiese ido acorralando Así Como A puro sacrificio A puro sacrificio Claro Entonces las piezas Van teniendo un valor Mucho más significativo Por su posición El jugador que más parecido Jugaba Es el mago de Riga El mago de Riga Tenía esa mago Porque Que Pues estamos hablando De Riga Pero Luego de Riga Te sacrificabas Una reina en la cara Para después Y seguimos hablando De lo mismo Más o menos Sí Sí Todo el rato Que en el canal Nunca había hablado de la febre Oye Es que te quería contar eso Porque tengo Medianamente una sorpresa Que yo creo que a ti Te va a gustar harto Así como De la danza De la realidad Que es que En la Chile Después Bueno El 2014 Con el Benhat Estuvimos atrapados En el Skyrim Mucho tiempo Y hubo un día Que vimos un documental Esos días típicos de Skyrim Así como Nos descansamos un rato Y hubo un documental Y hubo un documental De la evolución de la especie Y nos miramos Y dijimos Bueno Tenemos que hacer un juego De esta hora Así Y nos pusimos a trabajar En el juego Y yo nunca había hecho Un juego moderno En mi vida O sea Recién habíamos jugado Katana Hace un par de meses Hacíamos Hacíamos Juntas Juntas En nuestras juntas De juego El juego más bacán Que llegaba Era la herencia Tía Agatha ¿Cachai? Así como Huele bueno Tremendo Tremendo Y bueno Lo que pasó Es que fue que Hicimos el juego Aparecieron un par Alguna vez Yo creo que te lo voy a mostrar Y nos contactamos Y nos contactamos Con una profe En ese tiempo Que era la profe De ecología Y estuvimos conversando Le mostré el juego Ahí de Una de la profe La profe Nelia Le mando salud Y la Nelly Y la Nelly me dice Y la Nelly me dice Oye Sabes que Acá nosotros Hicimos un juego Y lo tenemos Acá en la bodega Lo hicimos Con unos cabros Con unos cabros Con unos cabros Claro Que la profe Es una amiga Parece del chilo Y me mostró No Me entregó esto Mira Resistencia nativa Oh Ahí está Y el chilo cortaba En la entrevista Y como decía El chilo Cachai Cartón Cartón corrugado Cachai Y fue como Fanor fue mágico Al verlo Fue como Oye esto O si no lo conocés Tú Estas son las piezas Saludos Para el chilo Ahí estoy Montando ¿Qué etiqueto? Ah chula Estas son las cartas Que teníamos Mira Más lejito Un poquito más lejito Cartón Ahí Ahí está Cartón Cartón Es cartón esto Cartón como de los monitos Los monitos Esos que venían En Esos Como en Las láminas Que venían En Patroquial Así Larga Y me mostró Este juego Nos mostró Este juego Con el peneje Nos dijo Mira Hacemos esto Y este es el juego Y por eso Lo quería mostrar Este es el juego Que es como la puerta De entrada mía Allá a decir Sí Si hay que yo Me voy a dedicar A diseñar El juego O sea Que así como Al chilo El chilo Te sorprendió Con lo que hicieron Los cabros Del udoismo A ti te sorprendió Lo que hizo el chilo Y así es como De hecho Los cabros Del udoismo También De hecho Yo vi esto Me puse a buscar Juegos como loco Y descubrí Lo que se llamaba En ese tiempo Era el centro Comunitario Bellavista ¿Cuánto? El centro Comunitario Bellavista Que es la primera Ludoteca De Chile ¿Cachai? Entonces fui para allá Conocí juegos Y me acuerdo Que jugué Por primera vez Al Dominion Lo vi Y llamé por teléfono Al Benjera Y dije Oye voy a tirar Las mitos leyendas Por la ventana Y este es el mejor Juego de cartas De la historia Y yo estaba en eso ¿Cachai? Es que No me acuerdo Como No me acuerdo No me acuerdo Haber sido Una locura Cuando lo jugué Por primera vez Así Es una wea Así Esto es como Que Yo había jugado Magic Había jugado Toda esta wea Y de repente Jugué Dominion De Macarino Y fue como De verdad Estuve Así como No sé No sé tú Pero yo estuve Así como No sé No Porque ¿Por qué Mito leyenda Nosotros lo vimos Es con Magic Magic fue como Después yo no meto leyenda Y como que nada Me sorprendía Y me sorprendí No Fue tremendo Y Fue tremendo Hay uno entiende Hay uno entiende Cuando se inventa Una mecánica Como Wow Así Para mí fue Como los juegos Que me golpearon En la cabeza Fue Así como Ciudadela Dominion Así fue No Yo igual Lo tiene un amigo El Diego Oye Entonces ¿Qué pasó con esto? Fui al centro Comité de Bia Vista Conocí juegos de mesa Ahí habían caletas No me acuerdo En qué momento Fue tal cual Pero Llegué A donde Víctor ¿Dónde Víctor? Llegué a donde Víctor Conocí a Víctor No me acuerdo Yo creo que Tiene que haberse Un evento Pero No me acuerdo En qué momento fue Pero de hecho Para mí el Víctor Y el Pablo Son sin duda Mis mentores En todo esto Como Desde Todos los que pasan Por allá O casi todos Es lo mismo Sí Es que Es que lo que hicieron Los cabros Igual Tiene Tiene un mérito Muy grande O sea Como en ese tiempo Imagínate que Nadie conocía Al Catán En ese tiempo todavía De hecho Como anécdota también Hubo un momento Más adelante Donde Víctor Me dice Matías Hay que hacer Una asociación De autores Que en ese tiempo Seguíamos siendo diseñadores Porque ellos también El Pablo con el Víctor Planearon todo esto De decir autores Yo ya digo Que soy diseñador ¿Por qué no No tengo los argumentos Para ser autor? Bueno La cosa es que Quedamos en hacer Como dos asociaciones Distintes Después Bueno Apareció Esma Y Luis Chile Y En ese tiempo Me acuerdo Que yo escribí Un mail Porque el Víctor Nos separó A los que Éramos autor Y no tenía Monitorial Ha sido Un mail Grande Así como Oye Que bacán Que vamos A poder Compartir Y no me Respondió Nadie Eso fue El 2016 ¿Cachai? No ha pasado Tanto tiempo Que no Si el El Muy grande El Víctor En ese Tiempo Estaba Haciendo Fuego La cosa es que Empecé A ir Avento Y Los cabros El Pablo Con el Víctor Conocen Todos mis juegos En algún momento Estuvimos en alguna reunión Y les llevé La idea Y de hecho También fueron Generadores De ideas El cóctel Generador de ideas De los cabros Casi Siempre fue así Ahora están En Valdía Si Ya no hay Y bueno Eso No sé Si Ah bueno Yo quería hacer eso Ahora ya Podemos hacer lo que queramos Tenía ganas Sí Quería mucho Morchard Resistencia Nativa Con nosotros Lo jugábamos Y todo Es bonito El juego Es bueno ¿Es bueno? Si Está bueno Entonces Estábamos En lo En lo de los ¿Qué mecánicas Nos gustaban? No ¿Cuál te gusta? ¿Cuál no me gustaban? Claro Eso Lo que te decía Era eso Oye Y tú me decís Que no te gustan los euros Porque no tienen sorpresa Y yo te saqué el euro Por lo menos ¿Qué te voy a decir? No No es que no me guste Porque no tienen sorpresa Es como Y de hecho No es que no me gusten A mí me encanta La vez que jugué El site Ponte tú ¿Cuál? Maravilloso ¿Cachai? Fue así El site Lo disfruto Yo disfruto mucho el euro ¿Cachai? Pero no El site es como el euro moderno No es un euro como tal Yo no O sea Sí, es cierto Sí, es cierto Pero aún así Bueno, también tiene que ver con eso No me he acercado tanto a los euros Como tal Pero yo creo que tiene que ver con Con lo que te digo del ajedrez ¿Cómo? No, pero la cima La cima es la cima del mati El próximo juego Tiene que ser sin dados Y tiene que ser euros Con puntos de acción Y puntos de victoria No, yo tengo que hacer distribuciones De normalidad Y situarme en lugares Poco probables Todos mis juegos Se tratan de eso De hecho Así que hay que ir Renovando un poco Para los que estén escuchando El mati lo que intenta hacer Es como Calcular la curva de la normalidad En cada una de sus acciones E intenta luego Ver cómo provocar lo no probable Dentro de lo normal ¿No? De hecho Sí, yo creo que sí Es una buena manera de O sea, por lo menos El rata se trata de eso Cuando yo enseño juegos Trato de generar Que todos tengan Exactamente Las mismas posibilidades En cada momento Pero desde una decisión O sea, son Sí, igual Igual yo creo que No sé Yo creo que es lo que me gusta Ah, todo esto Igual yo llegué ahí Por un pie forzado Como decís tú Porque yo en el 2017 El 2017 Sí, el 2017 Yo seguí análisis parálisis Y que creo que he visto He visto todos sus videos reseñas Y tiraron el concurso De los prototipos Y tiró esos Los pie forzados De la gestión de helado ¿Cómo se me ha reído ya Tu chica ahí? ¿Que yo lo estaba viendo Primogenio? Primogenio Primigenio Ah, el Primigenio Primigenio Sí Bueno, la cosa es que De ahí hicieron un concurso De supervivencia Y ese fue el primer juego De supervivencia que yo hice Y de ahí no he parado Después apareció El Ratas de nuevo El Ratas 2 Después trabajé con Los Vies del Sol Negro Ahora el Tierra de la Vista También tiene eso De la supervivencia Yo lo compro ¿No te gustan los euros? Porque básicamente Lo que te pasa es que Es un juego de control Y a ti te gustan los juegos Donde Crear juegos No jugar Crear Que son cosas distintas ¿No? El juego donde Donde la persona No necesariamente Tenga control De lo que va a ocurrir Y lo que buscáis Es como Generar esa emoción Sí O sea A mí me gusta pensar Me gusta pensar Que como Lo mejor de la vida No ha sucedido todavía Entonces siento que Lo que me gusta ahora Es eso No sé Qué me puede llevar Pero que hay que La gente no sabe No conoce cóctel Pero que hay que cóctel Un juego de control absoluto Cóctel Sí Cóctel 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 Es como Yo lo definiría Como un Un bluff Como Es que tiene mucha Información Entre la mesa Sí Claro Pero es como No sé A mí me gusta Harto el cóctel De hecho Creo que Es de los juegos Que he hecho Que más me gusta Jugarlo Porque Tiene la posibilidad De Y creo que Fue uno de los objetivos Cuando lo hice Era que Todos podíamos jugar El cóctel Puedes jugar mintiendo Puedes jugar diciendo la verdad Puedes jugar Tratando de hacer el set collection Puedes jugar Puedes jugar a todo Tenía espacio para todo Entonces En ese sentido Creo que Creo que sí Porque un poco Como la distribución de cartas Está controlada Para los que no Conozcan el cóctel El cóctel Tiene como Una distribución Parecida al cup O sea Hay una cantidad de cartas Limitada de cada elemento Y nosotros vamos Declarando Las cartas boca abajo Entonces yo te digo Por ejemplo Tómate un vinito Y debajo del vinito Puede haber cualquier cosa Al final A cada jugador Le van a llegar Tres cartas Decide tomarse el cóctel Y son tres rondas Entonces en esas tres rondas Hay que tratar de acumular La mayor cantidad De puntos posible Y no ser envenenada A un tremendo De eso se trata En un contexto Como de una herencia Bueno ese juego Se viene Se viene ya Es como la diaga Está con Con dudo mezclado Claro Claro Bueno Ese juego se viene en agosto Con una editorial Que va digamos a Se puede decir el nombre Sí yo creo que sí Se llama Malijo Games Malijo Games Es una alianza A la que tiene Le va a gustar Malijo Games Y la SJS No creo que me reten Igual te puedo tirar Algunos archivos Para que los mostré Como en exclusiva Yo los puedo pasar fuerte Sí Sí Y sí Con ellos vamos a hacer Con ellos vamos a hacer El cóctel Y el asesino en serie El asesino en serie También Tiene su buena historia Que no sé si Lo alcanzamos a mencionar Ahora pero Es un juego social De tiempo De tiempo Real En tiempo real Digamos Las partidas Pueden durar una semana Entregamos roles Es como una especie De mafia Pero en tiempo real Sí Y además Y tú haces cosas Para matar al rey Y la gente Es una mecánica Es una mecánica Ahí pronto vamos a subir Un archivo De la SJS Ahí vamos a subir La descripción De los juegos Es como mafia Es como mafia No sé si atemporal Es como Un mafia Con realidad aumentada Por decirlo así Claro Ahí hay buenas anécdotas O sea nosotros Ahí en el pedal Hemos probado un montón Y los cabros Están fascinados En el taller de juegos O sea ya hace rato No podemos jugar Por razones evidentes Pero han salido Buenas cosas Juegos sociales Para mí son aquellos Que digamos Reconfiguran la forma De relacionarlo Relacionarlo Relacionarnos En el mismo espacio En el espacio cotidiano Con pedido de juegos La gente no está acostumbrada Como a No, estoy cagando De hecho La sensación es muy rara O sea como Es una muy bonita invitación O sea cuando Cuando esté yo Pero como las mecánicas Para no irnos A ver O sea como Las mecánicas que te gustan son A ver Mecánicas que me gustan Bueno el bluff Me gusta Saluda al Nico Que el Nico El Nico no sabe Es jugar bluff Hay gente que no puede Como que No aprendieron a mentir Y esos juegos No los juega Porque no pueden Va a encontrar Sus valores ¿No puedo jugar a balón? En el bluff ¿Ah? En mi casa no puedo jugar a balón Ya no No se puede Porque la Pauli No le gusta Porque dice que Te sientes rara Mintiendo Y va a mirar Claro Claro Es que Es que Estoy mintiendo Con la cara De que es una verdad Pero en realidad Es una mentira Que en realidad Era verdad Claro Ya entiendo Ponte tú Hace poco Descubrí el Can't Stop Ahí en la BGA Y no podía parar de jugar Me encanta Creo que puedo hacer estrategia No sé si se puede Pero me encanta Me encanta el Can't Stop Siento que No, no, no Eso es Es como Lanzar dados La mecánica más pura Es como Lanzar dados Y situar como Es cobrar tu suerte Es Puchar un lock Es como Forzar tu suerte O sea Yo diría Yo diría que sí Sí, pero Es cobrar Sí, pero O sea El juego es Paro o no paro Paro o no paro Paro o no paro Mientras más no paráis Más probabilidades tienes de Perder todo O sea Pero si seguís Avanzar más Como Forzar tu suerte Claro Pero vamos Te gusta el bluff Te gusta el bluff Y te gusta forzar la suerte Forzar la suerte Me gusta harto Me gusta harto A ver ¿Qué otra cosa me gusta? Mati, Mati ¿Qué tiene el bluff? Después vamos ¿Qué tiene el bluff? Ah, ¿qué tiene el bluff? Ya El bluff Para mí tiene eso De De poder Salirte del cuerpo No sé Cómo Definirlo de otra manera Como poder jugar A ser Muchas personas Al mismo tiempo O sea Yo generalmente Cuando juego Ah Generalmente Cuando juego Claro Generalmente Cuando juego a bluff Hago eso Como El Avalon Es tremendo De hecho Creo que uno De los referentes Más grande Del bluff También Pero yo creo Que entre esos dos Me quedo con Avalon Sin duda Samurai Sword Es tremendo Juego Es tremendo Juego No tiene tanto bluff Porque a la larga Igual terminamos El enboros No lo he jugado No puedo opinar Sí Que yo Yo no sé Yo siento Que no es tanto Engañar Sino como Tener una capacidad De hacer creer ¿Cachai? Que siento que son Cosas diferentes Como Hacerte creer Que lo que estoy diciendo Es cierto Como Porque Aquí voy A que el que dice la verdad También necesita tener Esa capacidad Porque si estamos jugando Un juego de bluff Y yo te digo la verdad No significa que yo te crea A pesar de que no esté jugando Al bluff ¿Cachai? Sino que tengo que Desarrollar la capacidad De que lo que estoy diciendo De convencer Exacto Sí, puede ser Yo creo que eso me gusta Me gusta harto ¿Y cuál es el desafío mecánico De algún tipo de Terapia Podrías hacerme algún diagnóstico Con lo que te estoy diciendo Que me enteras mucho Cuando niño Oye Claro, alguna cosa sí No, pero Yo creo que eso me gusta Estoy en esa etapa Oye, pero Mecánicamente ¿Qué desafío tiene el bluff? Sí, o sea Mecánicamente El bluff Porque por bluff No sirve mucho, creo Yo creo que El bluff En conjunto con Con la distribución De probabilidad correcta Genera cosas maravillosas O sea, cuando yo te digo ¿Qué refieres con eso? Cuando yo te digo Por ejemplo Si hay Hay en una El poker Si en verdad eso es Es como Cuéntame Si yo tengo Estoy situado En un lugar Poco probable Y además puedo argumentarlo Es maravilloso Por ejemplo Si Pero También tiene que ser probable Para que sea argumentable O sea Mientras más Mientras más Mientras más pirotecnia Aparezca después Cuando sea Sea cierto O no sea cierto Lo que mostraste Si yo creo que Todos los que Hemos jugado bluff Jugamos bluff Por eso Como Como no sé Pues si Tenías dos duques Jugando cup Y nadie sabe Que tenías dos duques Y salió El primer duque Y tú decís Bueno Revero mi primer duque Lo descarto Ya salieron Los tres duques Todos saben Que ya salieron Los tres duques Y que la posibilidad Que tú tengas Un duque Es muy baja Ese tipo de sensaciones Es lo que a mí me gusta Buscar En los juegos De bluff Es como generar Las condiciones Probabilísticas Para que El bluff Sea interesante Si 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 Lo otro Por ejemplo El Camelab También es uno De los juegos Muy De mi gusto Como Que no tienen Si porque nadie sabe Para que trabaja Como otra mecánica Que le gusta Y tienen eso De apostar Si creo que me gusta Mucho la apuesta Como el Por la misma razón Que te estoy diciendo El bluff Combinado con una apuesta Y con forzar tu suerte Porque el Camelab Igual le es forzar la suerte Es muy curable Camelab Si tiene harto Tiene harto de eso Pero también tiene harto De Bueno Saludo al AppChin Que es un amigo De la FEDU Que le gusta mucho El Camelab Jugando con AppChin Estamos todo el rato Creyéndonos dueños De camellos Nos pasamos plata Por debajo ¿Cachai? Tiramos apuestas Sobre apuestas De repente Cuando alguien va a apostar Le decimos No, no, no Y tratamos de conversar La apuesta entre medio Como que Disfrutamos mucho de eso ¿Cachai? Entonces Y filo ¿Cachai? Filo Si al final Si mi camello Porque generalmente Yo digo No, el verde es mi camello Y me voy con eso Salgo último quizá Filo ¿Cachai? Después igual en mi cartita Puse que ganaba el azul ¿Cachai? Claro Como el roleo De todo eso Me gusta harto Como Rolear la apuesta Por decirlo así Ya, ya Es interesante Porque O sea Tratai de jugar harto Con condiciones Que Te permitan Y fuercen A los jugadores A Ir más allá del juego O de las reglas Que De hecho Los días del sol negro Tiene Tiene harto eso Como En los días del sol negro Nosotros cuando lo hicimos Nos esforzamos en que El juego como tal No Tuviera una Imposición moral ¿Cachai? Bueno En los días del sol negro Nosotros empezamos Desde ser una comunidad Tenemos que definir Su lineamiento Su fundamento Entonces Ponte tú Han habido chiquillos En los colegios Que han decidido Tener secta ¿No? Nosotros somos una secta Hay un puro tipo Que decide Hay otros que Una vez que fuimos Un colegio Montessori Los cabros Tenían En su constitución De comunidad Había un sustento Valórico Tremendo Ellos querían Salvar la humanidad Por ejemplo Y lo bueno Es que O sea Lo que nos propusimos Era que Hubiese cabida Para cada uno De esos contextos Entonces ¿Qué es lo que Nosotros entregamos Mecánicamente? Un modelo Que pudiera Solventar La supervivencia Material Entonces ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A que En el juego En algún momento No va a haber Comía para todos? ¿Se parece en eso Al Tuch Kols? De Tuch Kols Perdón De ¿Qué vas a La fractal ahora? Sí, sí De hecho Pero Según lo que Lo que estuve Escuchando La otra vez En la entrevista Ese juego En particular Se centra Un poco Un poco más En la discusión Como social O sea No hay como Un sustento mecánico De esa Me refiero Como a No hay No hay recursos Que ir a buscar Etcétera Pero bueno Eso Como A eso iba En los días Del sol negro Pasa mucho eso Entonces En el fondo La mecánica Como tal No lo es todo Ni cagando Como decís tú O sea La mecánica Está ahí Haciendo una estructura De la experiencia O sea Como Son pilares De la experiencia Entonces ¿Cuál es el desafío De crear un juego Que tú como autor Busca ir más allá De las reglas? Hace unos días Estuve entrevistando A la Cami Y me decía Que en el Corruptia Por ejemplo Ellos ponen Se puede negociar todo Y de repente Le llega un mail Todavía Donde la gente Le dice Oye ¿Le puedo ofrecer Luca? Real Alguien Para que haga algo Sí Pero Pero Es peludo Porque ¿Cómo escribo eso En el manual? O sea Te queda Complejo ¿Cómo le explico a alguien? Que este es un juego Que va más allá Que lo que quiero Es que tú vayas Más allá de las reglas O sea Que tú A partir de esta regla Te sientas libre De mentir De engañar De colaborar De topo ¿Qué es lo peludo? Sí Oye Me encanta esto De hecho Me saqué los zapatos De los confianza De vos quedando Me gusta ese tema Porque de hecho Con la Cami Nosotros somos Éramos No sé si la Cami Todavía lo es verdad Pero somos demos De David igual Como casi todos Los que hemos sido autores Los que no somos Los que no son Santiago No somos de esos Claro Eso Sí Gracias por la aclaración Y me acuerdo Que hubo una demo Que estuvimos con la Cami ¿Los de Santiago Tienen esos privilegios? Hubo una demo Que estuvimos con la Cami Mostrando el El Código Secreto El Código Secreto Para mí A todo esto Blada No sé si me estoy adelantando En el guión Pero para mí Blada es el mejor De todo el tiempo Yo igual si grande lo cuento Para decirlo El Blada El Blada Ah el doctor Sí Tremendo Bueno el código secreto Lo estábamos demostrando Y Y me acuerdo mucho Mucho de ese día Porque Me acuerdo que Los jugadores Empezaron a discutir ¿Caché? O sea los equipos Y empezaron como a distraer En el turno del otro Y me acuerdo que para la Cami Eso no No se podía hacer Y para mí como que Yo dejaría lo que la gente Hiciera O sea como No sé si la Cami Sigue opinando lo mismo Yo creo que Yo creo que No sé Pero Pregúntale Yo siento que Yo siento que Es súper importante Que las personas Sean dueñas de De los juegos ¿Caché? Como O sea Que cada quien O sea Que está jugando Dueño juego Exacto O sea como Pero Pero siento que Para mí es demasiado necesario Que en el código secreto Sí se discuta ¿Caché? Que Que sí Esté ahí Leseándote Mientras el otro equipo Está jugando Empieza a decirte Palabras que podrían ser O no ser Como Me gusta ese componente En los juegos Porque hay gente Que puede que me odie Por lo que estoy diciendo Pero hay gente Que es mucho más Compuesta Que juega en katana Ahí sin discutir La gloria Te enojaría Si tú le estés molestando Jugando fertility Ah Sí La gloria Te enojaría contigo Si tú no molestás Y mientras Estás jugando Yo siento que Con la gloria Tenemos como gustos Opuestos así Diametralmente Una vez creo que Hace muchos años En un centro cultural De España Lo hablamos Y claro A la gloria Creo que nos gusta El bluff De hecho Menos el Take that Mucho menos O sea Olvídate O sea Que le metáis Menos No Olvídate Oye pero Pero Saludos a la gloria Si nos ven Si no nos ven Mejor Porque Respondiendo a tu pregunta Respondiendo a tu pregunta Como tal Yo lo tuve En el Rata Por ejemplo En el Rata Y en general Los juegos de supervivencia Cooperativo Pasa mucho Pasa mucho Eso como de Bueno Cooperamos O no Cooperamos Entonces siento que Eso no se da Naturalmente Entonces una de las mecánicas Que se le agrega casi siempre Es por ejemplo Decirte Ganáis Si gana El que está al lado tuyo O Ganáis Si pierden Todo O ganáis Si este de acá No pierde ¿Cachai? Un juego que se llama Algo de un bote Uno quedamos en un bote No el tuyo Uno quedamos en un bote Ya como con unos niños chicos Hay un pirata Hay un pirata Hay un marinero No me acuerdo Como se llama Un naufragio Un naufrago Algo así se llama Y claro Tenís como ¿El galápago? ¿Galápago? No, no Un naufrago Ah, el naufrago Se parece Y tenís como un rol Pero aparte tenís como Una Una relación Una relación sentimental Y la relación sentimental Es la que define tu triunfo Entonces Claro Tú eres el marinero depresivo Y que se van a querer Matarlo a todos Se ganan Y si todos quedan Claro, o sea En el ratas también Hay un depresivo Que en teoría hay que pillarlo Pero ¿Sabes lo que me gusta más a mí? Yo siento que A mí cuando juego ese tipo de juegos Me gusta jugar con pareja Me gusta jugar con hermanos ¿Cachai? Porque esos roles Los tienen naturalmente Entonces cuando juegan Sí Y inevitablemente Como que hay ¿Ah? A mí pasa que igual Depende mucho de Del ánimo que la gente quiera Rolearlo Porque Claro Porque son juegos de rol Al final Entonces por ejemplo Puede que yo no quiera matar A mi amiga Pero en el juego Tengo el quepo No sé Yo le voy a mandar Saludos al Benja Igual ahora Aprovechando porque Cuando jugaron Náufrago Que bueno No sé si es el mismo Náufrago Pero es el Náufrago Como que Va explorando Mazo Y se van agregando Agregando La cartita Jugó con La Frank Que en ese tiempo Era su polola Y pasaron Cosa Terrible Dentro de la Discripción de las cartas Que hizo que Él se fuera de la isla Y ella no Y yo recuerdo Que estaba en el living Yo haciendo una Tarea parece Y estaban ahí Al borde de las lágrimas Los dos No podían hablar ¿Cachar? Porque él se había ido De la isla Y la Frank no Entonces yo siento que A mí eso me encanta De los juegos Aparte Y tú estás La mecánica Una mecánica que te gusta Es la de la supervivencia O sea A ti no te gusta Mucho Que gane alguien Porque logró un objetivo Por ejemplo El esplendor se gana Cuando llegue a 15 puntos El fútbol se gana El que tiene los puntos De victoria Claro Es que Sabéis lo que pasa Siempre siento que De alguna u otra manera Termino siendo arbitrario Entonces Como no soy tan buen Autor todavía Y no soy capaz De generar Un sistema de puntuaciones Que me arroje Una puntuación inevitable ¿Cachai? Como creo que Si lo hace Inicia De alguna manera Como Como sus modelos Matemáticos son Así Pero son aburridos Es un juego de la larga Redentido Puede ser Por algo tiene como 500 No sé cuántos juegos Ha hecho Y de repente Hacer un juego Hace el mismo Pero Pero voy a eso Como de De que siento Que en general Todavía no No he hecho un juego Como Como que termine A través de puntos Por eso Creo que he ido más Por Perdís cuando moriste O perdís cuando O ocurren ciertas condiciones O ganáis cuando Superáis ciertas condiciones Como que Por eso yo creo Que he elegido En general Para mi juego Modelos de puntuación Un poco más así O Te corto a la tercera ronda Y vemos cuánto sacaste ¿Cachai? No a una cantidad de puntos A los que llegan Ah Qué distinto Muy distinto igual Claro Son cosas muy diferentes Creo Sí O sea vamos Me he hablado de que te gusta el bluff Y que el bluff tiene que estar combinado con algo Me he hablado de que te gusta Eh El apostar O sea que el bluff contenido con apuestas Te gusta Y me he dicho también mucho Esta idea de 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 tentar la suerte ¿No? De que mi apuesta También tente a mi suerte A la medida que logre convencer al resto De que bla 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 Y luego me habláis de que En todo esto te gusta combinarlo con supervivencia Entonces son como cuatro elementos Que están como metidos En la mayoría de tus juegos Sí Hasta ahora sí Yo creo que sí Igual hay un par de juegos ahí menos Digamos De los que hablo menos Precisamente por eso yo creo Pero ponte tú ahí Lo otro que me gusta harto hacer Son Son distribuciones como distintas Como Inicios Inicios distintos Por ejemplo Un juego asimétrico Claro Por ejemplo Cartas que tengan Ahora estamos trabajando Uno de los juegos que tengo yo Que se llama Memorfema Saludos para el Vamos trenco Y Y en Memorfema Pasa eso Las distribuciones son 21 cartas Y en las 21 cartas Tengo Tres palos Y de esos tres palos Uno de los palos está asociado al otro Pero al otro no Entonces eso da origen a un A un mazo de cartas bien Bien entrete Como que me gusta jugar a eso también Pareció lo que hizo el Lico Guardilla Con el Con el careta ¿No? Sí De hecho Sí Algo así De hecho Para mí el careta es como Un juego muy bueno Como que deriva Y esa distribución Está bueno De hecho Saludo al Lico también Harto testeo de careta Tengo encima Es buena esa hueá La mejor carta es la careta O sea Bueno O sea Tiene una careta La careta yo No No la No la proveen su esplendor Así como No, no Lo que te digo es que la mejor carta Es la carta careta Por eso te digo Es la carta que es Es por los dos lados la misma Esa como que Apareció después Yo no la tengo La posibilidad de probarla No tengo el careta Ahora No me gusta mucho diseñar Mis juegos No me gusta mucho Pero Pero Me encanta jugarlo Que son guay distintas Y Sí Sí Y onda Bacán igual está Está la cami ahí Está retando No No Es una serie Ya llevan dos saludos después Oye Y Es bacán Esta guay Que te esfuercen a mentir O te esfuercen a hacer algo Por lo que Muchos veces no estás preparado Entonces Me toca esto Y tengo que Por ejemplo En el polilla tramposa Te toca la polilla Y el juego te esfuerza A que tenés que Hacer trampa O sea No hay otra forma De sacarte la polilla tramposa Encima Pero yo creo que ese juego es paradójico Porque no haces trampa No No haces trampa Porque son reglas O sea Está súper arreglada La manera de hacer trampa Pero Pero te esfuerza A situarte En engañar al resto En escuchar en tu carta Que igual es raro A mí me encanta Me encanta No, no, no Si yo Tampoco te digo que estés diciendo eso Simplemente estoy diciendo que me encanta Como que tengo Que es bacala La pequeña esposa me hace recordar un par de jugar muy chistosa Así como Yo estoy igual Yo estoy una gracia Y como que Ah, ya Y tenés como Bien, estos son malos Y tenés el poro que dice acá Mira Es un juego donde tú puedes A veces cooperar con los demás jugadores Y a veces aprovecharse de su inocencia Y eso lo que hice la regla Nos dice Nos dice como Aprovechate Pero No sé Por veces tenés como No me acuerdo Pero tenés igual mala Que te resta un punto Y tú puedes negociar lo que queráis Como queráis Así como en el Corruptia Con los demás jugadores En la fase de negociación Y la negociación Es cara abajo Es como que en realidad Yo no tengo que mostrar Si quiero Puedo hacer la boca arriba Pero no Es cara Es boca abajo Estás jugando de tu honor Todo el rato Y de pronto Le tiráis una hueá pésima Un hueón Y el igual que la recibe O sea No puede reclamarte Porque Porque nadie va a negociar con él ¿Estás ahí o no? Claro Claro Imagínate Me tiramos Me tiramos Acá que me resta punto Yo no puedo colocar Cada vez Después quiero negociar Esta casa con alguien ¿Estás ahí? Claro Pero es complejo Creo Porque no le va a gustar A todo el mundo Entonces ¿Cuál es como Maduro Igual Asumir que a tu juega No le gusta A todo el mundo Tú asumir A tu juega No le gustan A todos Ya entiendo Sí De hecho Es súper interesante Eso Porque De hecho No La pregunta Esa La pregunta Más o menos Importante Que se hace Cuando uno diseña Si para quien diseña Y el otro día En el Lune Se lo preguntamos A la Carolina Y A mí me cuesta Responder Porque yo siento Que Generalmente Cuando diseño algo Lo hago con un objetivo Pero que no tiene que ver Necesariamente Con el usuario Sino como Con lo que se quiere Comunicar ¿Caché? Entonces Por ejemplo En el juego De bacteria Yo no te podría Si el microbiota Está hecho Para algún público En específico Yo te puedo decir Que el microbiota Está hecho Para comunicar Y cachar Cómo Cómo funcionan Las bacterias Cómo se comunican Ayer El otro día Que me entrevisté Que ella Cuando hace un juego Lo que busca Es comunicar un mensaje Claro Y yo Yo busco Que Que la gente Experimente algo Pero Y el mensaje Está en No sé Está en otro lado No está En los juegos Claro Igual Igual tampoco Me lo tomo Como un asunto Paradigmático ¿Caché? Yo creo que ahora Como tal Claro Me interesa modelar Cosas Me interesa Dar No sé Que la mecánica Se parezca A lo que está Comunicando Eso Particularmente En mis juegos Se tratan de eso Pero ponte tú En el Tierra a la vista Ya Me empecé a dar Licencias mecánicas Porque en el Tierra a la vista Hay una mecánica Que se hace Con la vela Que es muy propia De la mecánica Del juego Pero No tiene ningún sentido Que sea una vela Del barco ¿Caché? Entonces siento que Igual uno va mutando Va cambiando Uno va mutando Tiene mucho sentido Que hay una vela En un barco No, no No eso Es que Estoy diciendo cosas Que nadie Pero por otro lado Por otro lado Desde otra perspectiva Si tiene mucho sentido Que hay una vela En el barco Yo sé que tú Tienes una perspectiva mecánica Claro Eso es el asunto Hay personas Que en particular No le importa eso ¿Caché? O sea Pueden jugar sin problema La mecánica Es la siguiente La mecánica Es que Las personas Que están en la vela Solo esas personas Van a poder jugar Puntos de acción En el turno Están esas 12 cartas Saluda al Braulio Idea original de este juego También De hecho esta mecánica Al Braulio no le gusta Que es que Al La idea original Yo tenía una mecánica de bosque Te la voy a montar Mira entonces Cada uno Tiene una ficha de tripulante Donde vaya acumulando Donde vaya acumulando Puntitos de acción ¿Caché? Entonces Esos cubitos verdes Los vaya acumulando En tu fichita Y cada una de las cosas Del barco Hacen cosas Para no entrar en detalle En el juego Pero Hablame de la mecánica De vela Claro Entonces Solamente las personas Que tengan su monito En la vela O sea Quienes terminen su acción En la vela Van a poder compartir Sus puntos de acción En el turno de los demás Entonces En el juego Mecánicamente Tiene harto sentido Porque El juego Es como de posicionamiento Entonces yo Tal cual la isla prohibida Yo tengo que ir calculando La cantidad de movimientos Que tengo en el barco Para hacerlo lo más eficiente posible Y además Adquirir los recursos O las acciones necesarias Para la fase de exploración Entonces Tengo que preocuparme De que tengamos cañones Y que los podamos ocupar En el turno de todos Tengo que preocuparme De que tengamos redes Y poder ocuparlos En el turno de todos Entonces En particular Este juego Es como el primer juego Donde me doy esa licencia Como de hacer una mecánica Que no Tenga ningún sentido temático ¿Cachai? Entonces Siento que igual Uno va mutando No hay paradigma Respecto a eso No es como que yo tenga No es que siempre diseñe lo mismo O crea que haya una manera De diseñar Sino como Simplemente que en este momento Estoy en eso Que me estoy mostrando Pero ¿Cuál es la licencia mecánica? ¿Cuál es la licencia mecánica? La licencia O sea Por ejemplo Cuando nosotros Trabajamos No por ejemplo ¿Por qué ¿Por qué licencia mecánica esto? ¿Lo que te estoy diciendo? Por eso Porque las velas No deberían hacer algo así ¿Cachai? No hay en el barco Un componente Que me prive Como jugador O sea Si nosotros estamos en un barco No hay nada En la realidad Que prive Que yo Haga algo en el barco Y lo pueda hacer Exclusivamente Estando en la vela ¿Cachai? No hay una manera En que Habiendo una exploración Estando todo en un barco Haya algo Que yo no pueda hacer En el turno del otro Pero hay que O sea O sea O sea Hay cachau Cuando uno está en la vela Y la vela se mueve Y te mueves con la vela O te tiras de la vela De un lado para otro Yo me imagino ahí Cuando me decís eso Yo me imagino así como Tex Parro Moviéndose de un lado Para otro Para la vela Sí, sí Puede que Puede que esté exagerando Y sin duda Yo creo que estoy exagerando Pero Es un detalle Que para mí es importante Cachai Como Porque claro La vela Mecánicamente La acción de la vela La usáis Cuando hay viento Podéis usar la vela Y avanzáis más rápido En el mapa Pero La vela como posicionamiento Es una Digamos Una de tealidad mecánica Bueno Y no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Ah Porque a mí no me gustan Dados Y que era un juego de dados Pero no podía Que era un juego de dados Dados Así que Este es un Roland Wright Pero euro Tú leíste la regla Está súper modificada La regla que leíste Euro Wright Es un Roland Wright Donde posiciona Y trabajadores No trabajadores Donde Donde posiciona Ciudadanos Para controlar Losetas Que luego Te van a dar La victoria Si controlan Losetas más caras Porque tiene un tema De plusvalía también ¿Cachai? La mecánica sabe Darle valor a lo que no elegí Claro Entiendo Acá el juego Gira en que Lo que no elegimos Tiene más valor Y por tanto Lo tenemos que elegir después O lo elijo ahora Y luego no lo elijo Todos los turnos Hay un tipo de terreno Que evalúa más Entonces claro Usé dados Pero Pero nada Como peludo Salirse Es como salirse de los gustos Eso lo quería contar Como peludo Ya entiendo Sí Está bueno Está bueno eso Oye Oye Por una cosa de tiempo Que llevamos ya Como carleta de rato Y le íbamos a hacer corta O sea Cuando ya salgan los juegos Vamos a poder conversarlo Voy a poder Tirarlo al canal No sé Sí O sea Yo feliz Todas las premisas Podríamos tirarlas Por acá primero Y hacemos eso Así que Muchísimas Muchas muchas gracias O sea No sé si hay que Despedirse ya Sí Bueno Muchas muchas gracias Migue por esto Yo quería Digamos Hacer una especie De O sea Citar al Chilo Porque hace poco Vi la entrevista de él Decir que Este tipo de cosas Le hacen muy bien A todo lo que es la comunidad Como Decir Decir A la gente Que esta entrevista La grabamos La misma semana Que subimos La entrevista de Chilo Pero va a salir Una semana después Claro Claro Eso Bueno Y que Sigamos adelante Que sigamos adelante Que Mientras más crezca Porque claro No sé si la industria Es lo que crece Necesariamente Yo creo que la comunidad Es lo primero Que hay que hacer crecer Y Mientras crezca la comunidad Los beneficios Van a venir sin duda Después Entonces Este tipo de canales Bueno Todo lo que se hizo Con el Ludo Y Y Y Y los eventos Que van a tener que ser Adaptarse a la A la manera nueva Bueno Me Como que me chingueó un poco Pero lo que quería decir Era eso Que muchas muchas gracias A todos los que están Comunicando Lúdicamente Y que Y que bueno Eso Un saludo para todos los que Los que han jugado conmigo Y que no nos vamos a detener Pues vamos a seguir haciendo juegos Porque Es lo que Ya me pagaron por jugar una vez Así que Voy a seguir Haciendo todo lo posible Para que eso siga pasando Oye Hasta ahora Hasta ahora Me he resistido a hacer juegos contigo Y Durante la entrevista Yo estoy Súper abierto a hacer juegos Con quien quiera Así que Yo me he resistido No tú Y Durante la entrevista Me acordé del Del juego del bosque Así que yo creo que Vamos a sacarlo Te lo voy a contar ¿El juego del bosque? No En off record Ah si Fuera Ya Bacán Saluda a todos A todos Voy a aprovechar Mánder salud Al Pablo Pablo Paso También Gran Oye Reo lúdico Si A la Mariela También Con los carros Que nos fuimos Para Argentina Saluda a toda la comunidad De juegos Argentina Que también Tienen una gran comunidad Ya los chiquillos Los chiquillos No nos ven tanto Nos ven más de Perú Pero Si tú le mandas el video Igual Lo voy a mandar por ahí Saluda a Emanuel También Emanuel César Rubio Un grande Grande Y eso Están viendo calabozo lúdico Un rúscuto Este es como cerrando El nuevo rescatando a Estamos rescatando entonces A Matías Castillos Castillo de Naipas Sociedad de Juegos Serios Hay que pedirse de alguna manera De extraña Y todos esos Grandes juegos Que vienen en camino Y con eso Nos despedimos Espero que les guste Muchas gracias Saludos No haberle dado tanto la lata Y suerte Así de jugando No haberle dado tanto la lata No haberle dado tanto la lata